¿Sabías que? La primera gran extinción masiva sucedió hace 440 a 450 millones de años, en la era paleozoica, y período ordovícico, cuando se produjo una glaciación en masa debido a los volcanes, de los cuales desencadenaron un período de enfriamiento global, generando un cambio ambiental extremo, y la caída de los niveles de oxígeno en los océanos, lo cual generó una extinción que provocó, la pérdida de los organismos complejos que vivían en el mar, se extinguieron cerca de 100 familias biológicas, lo cual representaba el 85% de las especies de fauna, los brachiópodos y los briozoos, fueron de los más afectados, junto con familias de trilobites, conodontos y graptolitos, después de todos esos eventos, hubo una gran glaciación, alterando además el curso de la evolución de la vida en la tierra.